Hoy haremos un video muy diferente a lo que sabemos hacer No, 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 eso no ¿O sí? ¿Cómo? Amigos míos, hoy les traigo un reto bastante épico en el Dreamleague Soccer Online Por cada gol que me hagan en el online voy a tener que eliminar a un jugador de mi plantilla El macho Jugaremos tres partidos y si en los tres partidos me hacen ocho goles significa que Tengo que eliminar a ocho jugadores Con honor hasta el final Y ustedes saben que en el online me puede tocar cualquier rival Me puede tocar uno fácil, me puede tocar uno medio o me puede tocar uno muy, pero muy difícil Así que yo estoy listo para este reto y espero que tú también Así que de una vez deja tu hermoso like Suscríbete ahora mismo para más retos online en el Dreamleague Soccer Y si este video llega a 30 mil likes, sí, 30 mil likes Voy a jugar con ustedes, sí, jugando Dreamleague Soccer Papi Edson versus cualquiera de ustedes De verdad, estoy muy nervioso con este reto No sé qué vaya a pasar, pero de una vez Vamos a darle Como pueden ver amigos, he cambiado la alineación para jugar este online Voy a jugar con tres en el fondo Con Koulibaly, Thiago Silva, Van Dijk, mi portero es Buffard En el medio campo está Kevin De Bruyne y Pogba Luego pues más adelante están Neymar Jr., Messi y Mbappé Y mis delanteros, Cristiano Ronaldo y Erling Haaland Si es que Haaland hace el gol ya saben cómo celebramos Haaland, Haaland Uf, los jugadores que voy a tener que eliminar Si es que me hacen muchos goles De verdad, lo lamento mucho jugadores Pero es lo que tengo que hacer por cumplir este reto Ahora mismo vamos buscando un rival Vamos buscando un partido en el Dreamleague Soccer Live A ver, a ver, a ver, aquí está un rival Tiene buenos jugadores, no está nada mal Así que yo creo que vamos a darle Ahí está mi alineación Y la alineación del equipo rival, quiero verlo Tenía muy buenos jugadores, eh Vamos, vamos a ver, vamos a ver Hazard, Taubin, Luchito Suárez, Mbappé, Neymar Tiene buenos jugadores, así que Vamos, vamos amigos Amigos, me lo han lesionado a Haaland Voy a hacer cambio, lamentablemente no va a poder jugar este crack Eh, el Kun Agüero, pues yo lo veo bien Este crack juega bien, señores Buena, 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 buena No, 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 no Cuidado Cuidado Vamos, vamos, vamos No Mbappé me hizo el gol Empezamos segundo tiempo Vamos perdiendo 1 a 0 Eso significa que tengo que eliminar de momento un jugador Y es que no puedo hacer nada Este crack no me deja hacer nada Y ahora sí, ahora sí Esta es mía ¿Qué? Roja, roja Merecido para Varane Roja, merecido Y ahora vamos, Messi, no me falles Messi, no me falles Messi, por favor, no me falles Messi, no me falles Ahí lo tiene Buffon En largo para el Kun Agüero Y lo tiene ahí El Kun Bueno, buena, buena para Cristiano Y ahora sí Y ahora sí Esta es mía Sí, mis amigos Esto fue mía Y lo convierte Cristiano Ronaldo Qué golazo, amigos Qué pase del Kun Agüero Ya me estaba preocupando por perder este partito Pero mira, lo tenía ahí Cristiano Cristiano, Cristiano, Cristiano Qué golazo Vamos, vamos También quiero hacer un cambio Va a ingresar Modric en reemplazo de Pogba Jamesito en reemplazo de Messi Y a ver si con esto puedo ganarlo Ahí lo tiene Cristiano Atención, señores Lindo pase para Jamesito Vamos, vamos Buena Esa es tuya, Cristiano ¡No! ¡No, poste! Muy bien, este es mi último ataque Mi último ataque, amigos Y se avanza el Kun Agüero Mi último ataque Mi último ataque ¡Sí! Con Papi Ezzo No se metan, señores Porque les puedo remontar un partido como este Mira nada más En cada minuto Ya era el minuto 90 Adición Y el Kun Agüero solo, solo, solo Convierte la remontada Ya, ya va a terminar Listo Chao, partido Chao, chao, señores Victoria del Chelsea de Papi Ezzo En un partido online Ojo que me han hecho un gol Y por eso tengo que eliminar un jugador Ahora sí voy a despedir Pues no sé a quién, señores Yo creo que voy a despedir O a Dybala o a Bonucci Uf, yo creo que a Bonucci Lo lamento mucho, crack Pero tengo que despedirte Porque me hicieron un gol Ahora vamos con el segundo partido Vamos a sacar a Haaland Porque está lesionado Y vamos a meter ahí Yo creo al Kun Agüero Está muy bien También creo que juegue Toni Kroos en reemplazo de Pogba Y Sergio Ramos En reemplazo de Koulibaly Vamos a buscar un rival Un segundo oponente Y ojalá me toque un rival Error Lo sentimos Tu conexión no es lo suficientemente estable Como para jugar en este momento ¡Joder! Ahí está la alineación del otro crack Tenía Kevin De Bruyne He visto que tenía buenos jugadores Pero bueno El equipo se llama San Lorenzo Amigos Creo que está atacando muy bien Mira que el tipo ataca Menos mal Menos mal Por poquito y me hacía un gol Cuidado Cuidado No sé si es penalti o gol Es gol amigos Del Kun Agüero Es que no me lo creo De verdad que no me lo creo Otra vez el Kun Otra vez el Kun 2 a 0 Me está ganando 2 a 0 ¿Esto es en serio? Ahí lo tiene Messi Atención Buen pase para Cristiano Vamos Cristiano Y vamos Vamos Estamos poniendo pues El descuento Porque yo voy a empatar Y luego voy a remontar Mira nada más El pase que le pone Messi A Cristiano Este se avanza Se avanza Se avanza Remata y Golazo Excelente Messi Vamos Cristiano Tomatela esa papá Lo hemos empatado Otro pase perfecto De Messi Para Cristiano Mira ahí está Messi 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 pasa a Cristiano Este otra vez Solito frente a portería Remata y Ponemos el empate Ahí saca desde portería Buffon ¿Lo tiene quién? Cuidado que lo tiene Joe Félix No Me puso El gol Que de momento Le da la victoria Al otro equipo Y se avanza Joe Félix Se avanza Joe Félix ¿Qué me quedaba? Roja para Van Dijk Y esto me complica Aún más Para el siguiente partido Es que De verdad Mira No, no, no A ver Va a dar un tiro libre Y Menos mal que No, no, no Fue gol eso Vamos Sáquelo, sáquelo Sáquelo Y se termina el partido He perdido Ahora tengo que eliminar Tres jugadores Porque me ha hecho Tres goles Esto es increíble Esto es épico Amigos No pensé llegar a esta instancia Pero voy a eliminar Uno a Dybala Lo lamento mucho Dybala Te tienes que ir Luego ¿A quién más? Es que no sé No sé amigos Uf, uf, uf Yo creo que voy a eliminar Tony Cross Tiene Tiene un gran potencial Y es un jugador legendario Pero es que lo lamento Lo lamento Tony Cross Vamos Dos jugadores Y me falta uno No sé Benzema Te voy a sacrificar Lo lamento Y ya con eso Y ya con eso son Tres jugadores Eliminados Ahora sí Vamos a jugar Nuestro tercer partido Amigos Y obviamente Bandai no va a jugar Porque está con roja Vamos a meter ahí A Kulibaly Luego, luego, luego Modric va a salir Para que ingrese Valverde Y tengo que curar A Erling Haaland Voy a gastar 35 diamantes Solo por curar A Haaland Porque de verdad Lo necesito a este crack Va a salir Kun Agüero Y de momento Con esta alineación Espero pues Que no me vuelvan a ganar Ah, veremos Qué sucede Estoy un poco nervioso Estamos buscando Otra vez Un partido en vivo En el Dreamleague Soccer Y a ver Qué rival me toca señores Ahí está Pues tiene a Farfán Pulisic Caicedo A ver No es un equipo Tan tan fuerte Obviamente voy a tener Que ganarlo Ahí está su alineación Él igual tiene a Valverde Tiene buenos jugadores Sí, sí, sí Y me dice que mi rival Ha abandonado el partido Pues bueno Yo pienso que Que dijo A ver No le voy a poder ganar A su equipo Mejor me salgo Pues nos encontramos Buscando otro partido Y espero que me toque Esta vez un rival digno Ahí está el equipo Tiene a Ay, ay, ay Este sí tiene buen equipo Y mire Se llama COVID-19 Qué nombre, eh Ay, no No Otra vez el Kun Agüero ¿Todo el mundo Tiene algún Agüero? No lo sé Tú dime No tiene ahora Messi Atención Messi para Cristiano Y ahora sí Ahora sí Tomátela esa Tomátela esa amigos Cristiano pone el empate En este partido Ahí estaba Otra vez Messi pone ese pase perfecto Cristiano creo que de zurda Ah no De derecha al palo del portero Amigos Haré un cambio Voy a meter a Modric En reemplazo de Valverde Y por ahí Un Jamesito En reemplazo de Mbappé Corner, corner, corner Lo saca Creo que Modric Haaland Golazo de Haaland Qué golazo Amigos Mira El corner Chilenita de Haaland Vamos Buena, buena, buena Buena Kevin De Bruyne Pero Kevin De Bruyne Ahora sí Y ahora sí señores Otra vez el bicho Otra vez mi comandante Mi comandante Tomátela esa Para que aprendas a respetar los rangos Cristiano Ronaldo pone el tercero del partido Mira nada más Se avanzaba solito El otro se barre para querer cometer falta No puede Y de sombrerito Bueno, al ángulo Cristiano Y como pueden ver amigos Estábamos ganando 3 a 1 Y me dice El rival se ha rendido Típico cuando te enfrentas a Papieto Pero, pero, pero Este tipo Me ha hecho un gol Significa que tengo que eliminar Otro jugador Ahora estoy aquí Para despedir a algún jugador Y no sé a quién De verdad ya no se me ocurre A nadie para despedir Lo lamento James Podría ser Chilwell No, a Chilwell no lo puedo despedir Porque es del Chelsea Y estoy haciendo este modo carrera Con el Chelsea Es que a quién amigos ¿Por qué me meto en estas En estas cosas? Y a Pogba Lo he fichado recién Lo lamento Pogba Pero no, no, no A Pogba no A Pogba no Es que no quiero despedir a Pogba Modric Es que Modric es un crack Pero quiero reforzar Al Real Madrid Vete, vete a Modric De verdad No quería hacer esto Pero No hay de otra Y bueno señores Acá terminé este reto Despidiendo Un jugador Por cada gol Que me hagan En el Dreamleague Soccer Online Como pudieron ver Me hicieron 5 goles En los 3 partidos Eso significa que He despedido A 5 jugadores Me duele mucho De verdad Despedir a jugadores Tan cracks Jugadores legendarios No se hace Todos los días Pero bueno Papietson lo hizo Y si quieren que vuelva A traer más Como este reto Simplemente dejen su like Y ahora mismo Suscríbanse a este canal Activando la campanita De notificaciones Ya sabes que si te gusta El PES Mobile El Dreamleague Soccer Como este El FIFA Mobile El modo carrera Si te gusta el fútbol Si te encantan los videojuegos Este es tu canal para ti Suscríbete Y deja tu like Ahora si yo me despido Hasta un siguiente video Chao cracks Es el FLAF Vengo con Edson Ves lo que saco De mi corazón Al balón Con mis versos Si apuntas a la escuadra Haces headshot Apunta a la pantalla Para que animes al resto Con Edson